Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, tanto aquí como vía streaming, como ya se hicieron las anteriores elecciones a la representatividad de las organizaciones agrarias hace cinco años. En primer lugar, quería reflejar o felicitar a las tres organizaciones agrarias por el comportamiento ejemplar que han tenido durante todo el proceso electoral, hacerlo extensible a los miembros de las mesas electorales que esta mañana se constituyeron con total normalidad, a los miembros de las organizaciones agrarias que también han participado en dichas mesas y a nuestro personal, tanto el de los servicios territoriales como el de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aquí en Servicios Centrales. Vamos a ir avanzando los datos provisionales de las elecciones. Los definitivos serán publicados el próximo 16 de febrero. Hay un incremento, lo cual yo entiendo que es positivo un poco para respaldar ese valor que ejercen las organizaciones agrarias en su actividad reivindicativa con las diferentes Administraciones. Hemos pasado de un 64,64% de participación en el año 2018 a un 66,73% en el año 2023. El censo es de 38.959 electores y llevamos un 93,81% escrutado. El total de votos ha sido 24.390 votos. Los votos arrojan que la candidatura que ha obtenido un mayor número de votos y, por tanto, que es la más representativa en Castilla y León es Asaja, que ha alcanzado el 44,82% de los votos. Le sigue Alianza-UPACOAG con un 29,26% y UCCL con un 24,60%. En cuanto al número de votos serían 10.838 para Asaja, 7.074 para la Alianza y 5.948 para la UCCL. Eso posibilita que las tres organizaciones agrarias son representativas a nivel regional, de cara al Consejo Regional Agrario y demás órganos de representatividad regional. Con respecto al año 2018, pues ha habido un ligero incremento en el porcentaje de votos que ha tenido Asaja, que ha pasado del 42,2% al 44,82%. La Alianza prácticamente se mantiene, tenía un 29,62% y ha pasado a un 29,26% y una ligera bajada por parte de la UCCL, que tenía un 26,45% y ha pasado a un 24,60%. Si desglosamos un poco los datos provincia a provincia, en Ávila la organización más votada ha sido UCCL, con 897 votos y un 39,67%, por tanto, de votos. La segunda ha sido Asaja Ávila, con 848 y un porcentaje de 37,51 y, en tercer lugar, Alianza Upacoa, con 502, que supone un 22,2% de los votos. Las tres organizaciones superan el 20% de los votos, por tanto, las tres van a ser representativas en la provincia de Ávila. En cuanto a la situación o el cambio con respecto al 18%, UCCL pasa del 43,36 al 39,67%, Asaja Ávila sube del 31,06 al 37,51% y Alianza pasa del 24,6 al 22,2%. En cuanto a Burgos, la primera organización ha sido UCCL, con 1.504 votos, 46,88% y es representativa. En segundo lugar, Asaja Burgos, con 1.126 votos, 35,1% de porcentaje y también es representativa. Y, en tercer lugar, Alianza Upacoa, con 548, un 17,08 y, por tanto, la provincia de Burgos no sería representativa. En cuanto a la comparativa con el 18%, UCCL pasa del 50,08 al 46,88, Asaja Burgos del 33,38 al 35,1 y la Alianza Upacoa del 15,41 al 17,08. En León, Asaja León ha sido la primera organización votada, con 2.124 votos y el 50,68%, por tanto, de voto, con representatividad en la provincia. En segundo lugar, la Alianza Upacoa con 1.541 votos y el 36,77, también es representativa. Y, en tercer lugar, quedaría UCCL con 449, el 10,71 y, por tanto, no sería representativa a nivel de la provincia de León. La comparativa con el 18% supone una ligera subida de Asaja del 49,38 al 50,68. También una ligera subida de la Alianza del 35,94 al 36,77 y un ligero retroceso de UCCL del 12,91 al 10,71%. En Palencia, la primera organización ha sido Asaja, con 1.687 votos, lo que supone un 64,76%. La Alianza Upacoa se ha posicionado en segundo lugar con 727 y un 27,91. Ambas son representativas. Y, en tercer lugar, UCCL con 175, el 6,72% y no sería representativa en la provincia de Palencia. En cuanto a la comparativa con el 18%, Asaja sube ligeramente del 61,1 al 64,76. La Alianza baja ligeramente del 28,85 al 27,91 y UCCL baja del 8,65 al 6,72%. En Salamanca, la primera organización es Asaja, con 1.485 votos y el 52,4% de porcentaje. La Alianza, 1.086 y el 38,32 y UCCL con 239 y el 8,43, que en esta provincia tampoco llegaría al 20%, por lo tanto, no sería representativa. Comparando los datos con el año 18, Asaja-Salamanca pasa del 44,39 al 52,4. Alianza pasa del 43,64 al 38,32 y UCCL pasaría del 10,37 al 8,43%. En Segovia, la primera organización ha sido UCCL, con 932 votos, lo que supone un 47,05% de voto. Es representativa. Asaja-Segovia, 773 y 39,02, que también es representativa. Hay Alianza-UPACOA, 247, que es el 12,47 y que no alcanzaría el mínimo para ser representativa en la provincia de Segovia. Con respecto al 18, UCCL baja del 51,75 al 47,05. Asaja sube del 32,78 al 39,02 y Alianza baja ligeramente del 13,16 al 12,47%. En cuanto a Asaja, la primera organización ha sido Asaja-Soria, con 950 votos, lo que supone un 67,23%. Sería representativa. La segunda, Alianza-UPACOA con 401, que es el 28,38%, que también lo sería. Y en tercer lugar, UCCL con 31, que es el 2,19% y que no supone representatividad. Con respecto al 18, ha habido un ligero incremento de Asaja del 65,88 al 67,23%. Alianza también ha crecido ligeramente del 27,3 al 28,38 y UCCL ha bajado del 4,32 al 2,19%. En Valladolid, la primera organización sería UCCL con 1.459 votos, lo que supone el 52,36%, la segunda Asaja Valladolid con 1.104, lo que supone el 39,54 y la tercera Alianza-UPACOA con 176, que supone 6,3% y, por tanto, no es representativa en la provincia de Valladolid. Con respecto a los datos del 18, la UCCL sube del 48,58 al 52,26, Asaja Valladolid baja del 41,71 al 39,54 y la Alianza baja del 7,33 al 6,30. Y en el caso de Zamora, la primera organización es la Alianza-UPACOA con 1.846 votos, lo que supone el 63,79% y sí es representativa, lógicamente, Asaja Zamora 741 con el 25,6%, que también es representativa, y UCCL con 262, que supone el 9,05 y que en este caso no sería representativa. Comparando los datos actuales con los del 18, la Alianza prácticamente se mantiene del 63,44 al 63,79%, Asaja del 26,21 al 25,6 y UCCL crece ligeramente del 8,4 al 9,05%. En cuanto al… Por desglosar un poco el porcentaje de participación. Tenemos, como he dicho antes, el 66,73% de media, donde destaca la participación en Palencia por el lado positivo, por el lado alto, con un 83,14% de participación. Y en el lado un poco, digamos, negativo, con menos participación, el caso de Burgos, con un 58,39% de participación. Y ahora, pues, doy la palabra en orden un poco a la representatividad de las organizaciones. Y primero, por tanto, Asaja, enhorabuena y cuéntanos un poco. Pues muchas gracias, consejero. Lo primero, muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación, a todas las personas presentes. Lo primero que hoy quiere decir Asaja es que el campo está de enhorabuena. Ha votado casi el 67% y, además, ha dado la representatividad a Asaja en el 45%, como organización mayoritaria en Castilla y León y la única organización que sube. Dicho esto, lo primero que quiero dar es el agradecimiento a todas las personas que durante la campaña han contribuido al buen desarrollo de la misma, tanto personal de la consejería como todas las personas que en el día de hoy han contribuido por parte de las organizaciones agrarias al desarrollo de la misma. Quiero dar las gracias a los medios de comunicación por el seguimiento que han hecho de toda la campaña y, especialmente, en la tarde de hoy, en los resultados, en los debates, en todo lo que hemos podido trasladar las distintas organizaciones a lo que han sido nuestros agricultores y ganaderos. Dicho esto, señores, Asaja ha ganado las sextas elecciones al campo de Castilla y León y lo ha hecho mejorando los datos que teníamos en el 2018. Si en el 2012 Asaja sacó el 40%, en el 2018 ha sacado el 42% y en el 2023 ha sacado el 45% y estoy seguro, además, que en los datos que nos faltan de las últimas mesas podríamos incluso hasta mejorar algo ese porcentaje. Por lo tanto, la rotunda ganadora de las elecciones a la representatividad de las organizaciones agrarias en Castilla y León es Asaja. Además, Asaja es la única organización que es representativa en las nueve provincias de Castilla y León y eso la hace que sea la única organización regional que puede hablar el nombre de todas las provincias, porque es la única que está en todas las provincias. Dicho esto, pues sin duda alguna nuestro lema de campaña que ha sido profesionales, rentables y libres será el lema que vamos a continuar en los próximos años para defender la agricultura y la ganadería de Castilla y León. Teniendo muy claro que esta organización intentará siempre la unidad del campo para defender el campo de Castilla y León y teniendo muy claro que en el día de hoy somos tres organizaciones las que nos hemos presentado a las elecciones representativas de Castilla y León, consejero, y por lo tanto tres organizaciones son las que tiene que haber en toda la legislatura. Dicho eso, concluyo, como empecé, dando las gracias a todos los agricultores y ganaderos que han participado, han ejercido su derecho a voto y su deber, han dado la mayoría a Asaja, se lo agradece y les dice no vamos a defraudaros, vamos a defender un campo profesional con rentabilidad y con libertad, tanto en los precios de venta de nuestros productos como en los costes de producción como en todas las políticas tanto europeas, nacionales de la Junta de Castilla y León. Consejero, tendrás un aliado para trabajar por el campo de Castilla y León y tendrás una organización en frente si no es esa la línea de actuación de la consejería. Muchas gracias a todos. Gracias, don Anciano. En nombre de la Alianza tiene la palabra Aurelio. Bueno, pues buenas noches. Desde luego, gracias, consejero, por darnos la palabra. Lo primero es agradecer a todos los trabajadores y a todos los afiliados, a todos los simpatizantes de la organización que nos han apoyado. También, por supuesto, felicitar a la organización agraria, que es la primera fuerza sindical de organizaciones agrarias en Castilla y León, por supuesto. Y nosotros decir que, bueno, según nuestros datos nos mantenemos en el… o incluso podemos subir ligeramente con los datos finales, que falta ese 7% de escrutinio. Entonces, bueno, consideramos que es un resultado bastante positivo, porque, bueno, pues nos mantenemos o subimos ligeramente a nivel regional. Subimos en casi cinco provincias y en dos provincias bajamos, pero desde luego analizaremos las causas, pero desde luego para nosotros es un resultado que por lo menos nos da pie para seguir trabajando en la misma línea que hemos trabajado hasta ahora. Nosotros hemos explicado en la campaña que representamos a las explotaciones familiares agrarias, a esos agricultores y ganaderos tradicionales que viven de su trabajo, que tienen una explotación familiar con la que han sacado adelante a sus hijos, y en eso vamos a seguir trabajando, porque creemos que ese es un modelo que tenemos que defender en nuestros pueblos para que no haya más despoblación. A partir de ahí, decir, pues nosotros también, desde luego, consejero, vamos a estar, como ha estado siempre la Alianza Pacoa, siempre hemos colaborado con esta Administración haciendo propuestas cuando se nos han comunicado, cuando se nos han pasado los borradores para que hiciéramos aportaciones, las hemos hecho. Y, por supuesto, cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que toman, pues seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es reivindicar y protestar si no estamos de acuerdo en ello. Pero, desde luego, decir que hoy ha sido un día importante para los agricultores y los ganaderos de Castilla y León. Nosotros estamos satisfechos porque nos mantenemos e incluso mejoramos ligeramente, con lo cual, bueno, pues damos por buenas estas elecciones y a partir de ahora, pues a trabajar y afianzarnos en estas provincias. Gracias, Aurelio. Y, finalmente, en nombre de la UCCL, Jesús Manuel, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Felicitarlo primero a Saja por los resultados que ha tenido, ser la líder absoluto de las organizaciones agrarias en Castilla y León, no cabe ninguna duda. Como UCCL valoramos, primero, positivamente estas elecciones porque tenemos la oportunidad de tener elecciones en Castilla y León, junto con otras tres comunidades autónomas. No tienen ese derecho otras comunidades autónomas y que se mida la representación, la representatividad de los agricultores, de las organizaciones agrarias en una comunidad nos parece importante. Ojalá tuviésemos la oportunidad también de medirlo a nivel nacional, que lamentablemente está blindada la representatividad desde hace muchos años y que nadie quiere cambiarla, ni un color político ni el otro. Ojalá tengamos la suerte algún día de que todos los agricultores de España puedan elegir a sus representantes también ante el ministerio. Como UCCL, pues somos los líderes absolutos en cuatro provincias, cuatro de nueve. Mantenemos el liderazgo absoluto en estas provincias y bajamos a nivel regional entre un punto y medio y dos puntos. Veremos a ver los resultados definitivos. Por lo tanto, en este sentido, pues realmente no estamos a gustos ni satisfechos con este resultado. Nos hubiese gustado subir, evidentemente, que era el objetivo. Pero no así, pues evidentemente la vida sigue. Mañana mismo vamos a seguir con los temas que tenemos pendientes, que son muchísimos. Creemos que tenemos una PAC totalmente injusta y que las medidas que nos van a poner, sobre todo las exigencias medioambientales, hay que rebajarlas de una forma inmediata. No se puede mantener esas exigencias medioambientales, mientras que otros países terceros están produciendo alimentos sin esas exigencias y, además, acaban muchos de ellos en esas estanterías. Tenemos que trabajar el tema de cadena alimentaria y los costes de producción y elaborar costes de producción oficiales. Tenemos que darle una vuelta entera al saneamiento ganadero, porque es un verdadero desastre. Es decir, la vida sigue, tenemos que seguir trabajando y, ojalá, sigamos trabajando. Las tres organizaciones agrarias sí pueden ser en la misma línea, porque lo que sí que quieren los agricultores de Castilla y León, aparte de que defendamos sus intereses, es que también pongamos de acuerdo muchas veces y trabajemos juntos. Por lo tanto, desde UCL valoramos muy positivamente estas elecciones. Agradecemos a todos los que han participado en estas elecciones, porque es un espaldadazo importante a todas las organizaciones agrarias y, a partir de ahora, evidentemente, a seguir trabajando, que hay muchos frentes abiertos. Estamos abiertos a cualquier aclaración o cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacer a cualquiera de los cuatro. Gracias. Si no hay preguntas, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.